...con todos los requisitos del mejor hospital que puedan pedir. Pues sí, así es. Ahí está, en Constituyentes número 15, Poniente, esto es ya en el municipio de Corregidora, en Pueblo Nuevo, está Clínica CER, vayan, conózcanla y hagan una cita a través de la línea telefónica 2250845. Doctor Esparza, muchísimas gracias. Bueno, pues, gracias. Le agradecemos mucho por lo que nos trajo los implantes. Sí. Pues vamos a ver cómo nos veríamos. Vámonos a un corte, regresamos. Vámonos a un corte, regresamos. Servicios Cablecom.